Almeja, rap. Rap de las almejas. Dulce es cual néctar, mi nombre es Néptor. Yo rapeo, no importa quién detecto. Junto a las brasas hay calor, como en casa si perdí un... Almejas y rap. No puede haber nada mejor que esto, ¿cierto, Phoebe? De hecho, es mi primer rap almeja. Pum, pum, pum. Almejas, tienes en bandeja. No tengo tenedores, con las manos se manejan. Si esto se repite, es motivo de queja. Princesa, ¿nos vas a mostrar? Sí, suéltalo, que empiece. Soy como un libro, verán, hay que leer. Mi portada y solapas si me quieres conocer. Improviso, puedo rimar, todos se acercan a observar. Y yo combino las palabras para expresar, y me van a admirar. Lo digo pues te has de enterar. Luego, ¿qué? ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Me vences hoy así. ¿Por qué algo grande ocurre aquí? ¿Será que no traje hoy mi amuleto calcetín? Hola, buenas noches, jovencita. Escuché que presentaste unas buenas rimas. Ten mi tarjeta. Buscatalentos. ¿Víctor Marlin? Soy buscatalentos por vocación y me... Me gustaría contratarte para una gran batalla de rap en una semana. El festival del rap. ¡Wow! Nunca escuché de ese festival. Suena como algo importante. Pero antes de conseguirte trabajos, voy a necesitar que firmes algunos permisos y autorizaciones. Puras cosas legales. Ni te molestes en leerlo. De acuerdo. De acuerdo. Haré que procesen este papeleo y nos pondremos a trabajar. ¡Es Toronto! ¡Sí, soy yo! Y estoy haciendo mi movimiento de segunda banana a perro alfa. Como lo dice en el contrato que acabas de firmar. Si pierdes en el festival, el reino de fuego se volverá de mi propiedad. ¿Qué? Ay, tranquila. Mira a ese tonto. Le ganarías rapeando cualquier día de la semana. Oh, no se van a enfrentar a mí. Tendrás que derrotar al rapero más dotado de nuestro tiempo. ¡Hizo del oso rapero! Te veo en una semana. ¿Hijo del oso rapero? Me pregunto si tiene alguna relación con el oso rapero. ¿El oso rapero vive ahí? Es sorprendentemente lindo. ¡Toc, toc! ¿Quién es? ¿Oso rapero? ¿Qué te pasó? Mi hijo y yo estábamos cenando el domingo. Comenzamos a rapear uno contra otro. Se convirtió en una batalla de rap. Me lanzó rima tras rima. Y no pude resistir. ¿Fuiste vencido por tu propio hijo? ¿Sus poderes de rap son mucho mayores a los tuyos? Sí. ¿Por qué están preguntando por mi hijo? La princesa flama lo enfrentará uno a uno en una batalla de estilo libre. ¡Ese niño te destrozará! ¡Me arremato las piernas con rap! Oso rapero, padre del hijo del oso rapero, dijo que su hijo estará en la noche de microabierto. ¿Microabierto? Viejo, sentémonos aquí. Oso rival, peludo y nada especial. Lárgate de aquí, mi espacio es personal. ¿Dónde me da igual si es usual o es trivial? Partiré tu actitud con mi rap kung fu. ¿Tienes miedo ya? ¡Bú! Eres galleta que se hace pedazos. Tu rap es fatal, no viene al caso. ¿Te creíste pastel con un gran nivel dando tras pies rimando al fracaso? Tu rap no es un tap. Muy frágil ya te ves y vas a colapsar. Sabrás que es el fin cuando escuches esos claps. Miren quién decidió venir a jugar. Las noticias dicen que pelearás conmigo en el festival del rap. ¿Es una broma? Voy a hablar. ¿Sobre qué cosa podrías rapear? Estuviste encerrada desde los dos. Tengo shampoos con más mundo y dos. Raperos puedo destrozar. Y de mis rivales las gorras juntar. Si la quieres conservar, debes escapar. Soy el número uno, me van a... El hijo del oso rapero tiene razón. Yo solo rapeo sobre rapear. No he viajado por el mundo o he hecho algo importante. ¡Fin! Vayamos a buscar aventuras. ¿Qué qué? Eso me ayudaría a crear algunas experiencias de vida rápidas.